pueblo, acuérdese que quien sin censura la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Amigos de Sin Censura, les habla su amigo Ángelo Gómez de la ciudad de Los Ángeles. Para felicitarlos por su programa, sus transmisiones, no me las pierdo nunca, son excelentes y nos informan más a todos los que estamos fuera del país. Yo en este último año he estado yendo y viniendo a la Ciudad de México aproximadamente cuatro veces por año y me he dado cuenta que en la Ciudad de México hay bastante gente que no comulga con la Cuarta Transformación. Así como en otras ciudades como Monterrey, Guadalajara, también hay gente que pues se cree fifí y le hace caso a lo que los prianistas están incitando y todos sus medios chayoteros. Por tal motivo, este mensaje es para los compatriotas en Estados Unidos que estamos a favor de la Cuarta Transformación, incitarlos a que entren al portal del INE y se registren porque me parece que hay una limitante para que uno se pueda registrar y poder ejercer el voto desde el extranjero en el 2024. No debemos confiarnos, hay que registrarnos, hay que votar y si es posible poder ir a México a votar a las fronteras, no sé, Toñito puede tener algunas sugerencias al respecto, pero no debemos confiarnos, no sea que quieran hacer un fraude electoral o algo así. Eso es lo único por el momento, nada más incitarlos a que se registren para que puedan votar en el 2024 y con Claudia llegar a formar ese segundo piso a la Cuarta Transformación. Nuevamente un saludo desde Los Ángeles, amigos compatriotas mexicanos y adelante con la 4T. Saludos. Mire, y si hay casillas temporales, casillas, no sé cómo, se me fue el nombre, cómo se le llama, son casillas en las que puede votar una persona de cualquier parte de la República Mexicana en ciertos puntos de la, pues vamos, en ciertos estados, ¿no? Y yo esperaría que el Instituto Nacional, bueno, cómo decirle que esperaría con las cosas que nos han hecho desde el Instituto Nacional Electoral, pero buscaría, vamos a seguir exigiendo que tengan estas casillas especiales, gracias, casillas especiales, dice Eduardo García, estas casillas especiales, para que podamos ir a votar precisamente allá a la frontera, esa es otra, muy importante, cruzarnos aunque sea la frontera para esa circunstancia ahí, mire qué, qué interesante, pero pues hay mucha gente también, hay que decirlo con todas sus letras, que no puede cruzarse, no puede llegar hasta, hasta allá, ¿no? Hasta, hasta México, porque no tiene documentos, muchos mexicanos son indocumentados acá, y ellos sí podrían sacar su credencial de lector acá, es un trámite muy engorroso y largo, pero yo le recomiendo que sí lo haga, y le agradezco muchísimo al señor Ángel que nos haga esta invitación, este llamado, a que nos registremos, a que, pues, le demos con fuerza a nuestro voto, es muy importante que participemos las próximas elecciones. El Poder Judicial está en un plan, ahorita se lo voy a contar, le admiten el trámite de amparo al esposo de García Luna para que no la resten, la ministra Piña aparentemente está trazando esta determinación para los libros de texto en Coahuila, la cantidad impresionante hay de circunstancias que nos dice, vaya que es necesario que el pueblo participe en estos momentos, pero bueno, ahí están, le pido.